Jack London, en la Liga de los Ancianos, nos va a llevar a una tribu india, de los Watifich, que nunca habían visto al hombre blanco y cuyo único enemigo era otra tribu de indios, vecina que se llamaba los Pellis. Inver, un anciano perteneciente a los Watifich, ve cómo los blancos invaden sus tierras y les dejan sin caza, traen enfermedades, se llevan a sus mujeres y también a la fuerza a los jóvenes indios a los que encadenan. Después de consultar con sus antepasados y con los chamanes Inver, decide luchar contra el hombre blanco. Pero una vez cansado, acude al pueblo más cercano para entregarse. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La Liga de los Ancianos Un cuento de Jack London En los cuarteles un hombre iba a ser condenado a muerte. Se trataba de un viejo, un nativo del río Watifich, que desemboca en Yukon debajo del lago Le Barg. Todo Dobson estaba pendiente del asunto e igualmente los habitantes del Yukon en mil millas a la redonda. Era costumbre de los ladrones de tierras y de agua anglosajones hacer cumplir su ley a los pueblos conquistados. Y frecuentemente esta ley era rigurosa. Pero en el caso de Inver, la ley parecía, por una vez en la vida, inadecuada y débil. En la naturaleza matemática de las cosas, la equidad no residía en el castigo que se le aplicase. El castigo era una conclusión predeterminada. No podía haber duda de ello. Y aunque era capital, Inver solo tenía una vida. Mientras que los cargos contra él se contaban por cientos. De hecho, pesaba sobre sus manos tanta sangre de tanta gente que los crímenes atribuidos a él no permitían una enumeración precisa. Fumando una pipa junto al sendero o dormitando frente a la estufa, los hombres hacían estimaciones aproximadas de la gente que había perecido en sus manos. Todos habían sido blancos. Esos hombres asesinados. Y habían sido matados individualmente por partes o en grupos. Y estas matanzas habían sido tan inútiles y sin sentido, que durante mucho tiempo constituyeron un misterio para la policía montada, incluso en el tiempo de los capitanes y también más tarde, cuando se descubrieron los yacimientos y un gobernador vino desde el dominio para hacer que la tierra pagase por su prosperidad. Pero todavía más misteriosa fue la llegada de Inver a Dapson para entregarse. Ocurrió al final de la primavera cuando el yucón gruñía y se retorcía bajo el hielo. El viejo indio trepó costosamente el terraplén dejando atrás el sendero del río y se detuvo en la calle principal. Los hombres que fueron testigos de su aparición afirmaron que estaba débil y tembloroso. Y que se arrastró hasta un montón de troncos para chozas y se sentó. Estuvo sentado allí un día entero, contemplando, sin mover la cabeza, la incesante marea de blancos que fluía ante él. Muchas cabezas giraron curiosamente para encontrar su mirada. Y se hizo más de una observación relativa al viejo Seawash, que tenía una fisionomía tan extraña. Innumerables hombres recordarán después que les había sorprendido su extraordinaria figura. Y desde entonces se enorgullecían de saber distenir rápidamente lo excepcional. Pero correspondió a Dickenssen, el pequeño Dickenssen, ser el héroe de la jornada. El pequeño Dickenssen había llegado a la región con grandes sueños y unos cuantos ahorros. Pero los sueños se habían desvanecido junto con los ahorros. Y para pagarse su peaje de vuelta a los Estados Unidos, había aceptado un trabajo subalterno en el negocio de cambio Oldbrook & Manson. Al otro lado de la calle donde estaba la oficina de Oldbrook & Manson, se alzaba un montón de troncos sobre el que se había sentado Invert. Dickenssen lo miró desde la ventana antes de ir a almorzar y cuando volvió de almorzar miró de nuevo a través de la ventana y el viejo Seawash. Todavía estaba allí. Dickenssen siguió mirando a través de la ventana y también se enorgulleció a partir de entonces de su rápido discernimiento. Era un muchacho romántico y atribuyó la inmovilidad del viejo pagano al genio de la raza Seawash, que observaba con ojos tranquilos las huestes del invasor Sajón. Las horas transcurrían, pero Invert no variaba su postura ni movía un pelo los músculos de su cuerpo y Dickenssen recordó al hombre que un día permaneció sentado sobre un trineo en la calle principal por donde transitaban los hombres en todas direcciones. Pensaban que el hombre estaba descansando, pero más tarde, cuando lo tocaron, lo hallaron tieso y frío, congelado hasta la muerte en medio de la calle concurrida. Para enderezarlo de modo que pudiera caber en un ataúd, tuvieron que arrastrarlo hasta una hoguera y deshelarlo un poco. Dickenssen tembló al recordarlo. Más tarde, Dickenssen salió a la calle para fumar un puro y tomar el aire, y un poco más tarde acertó a pasar por allí Emily Trevis. Emily Trevis era exquisita, delicada y extraña, y se vestía en Londres Clonky Dyke como digna hija de un ingeniero de minas millonario. El pequeño Dickenssen depositó su cigarro en el borde exterior de una ventana donde pudiera encontrarlo de nuevo, y se sacó el sombrero. Confesaron durante unos diez minutos hasta que Emily Trevis, lanzando una mirada por encima del hombro de Dickenssen, emitió un pequeño chillido de terror. Dickenssen se dio vuelta para mirar y quedó a su vez sobrecogido. Inver había cruzado la calle y estaba allí, de pie, como una sombra de aspecto flaco y hambriento, con la mirada fija en la muchacha. —¿Qué quieres? —preguntó el pequeño Dickenssen, con resolución temblorosa. Inver gruñó y observó a Emily Trevis con mirada acechante. La contempló de arriba abajo, amable y cuidadosamente, sin omitir una sola pulgada de su cuerpo. Parecía especialmente interesado en su pelo sedoso y marrón, y en el color de sus mejillas pálidamente rosadas y suaves, como la blanda floración de un ara de mariposa. Caminó a su alrededor, observándola con el ojo calculador de un hombre que estudia las líneas de un caballo o de una barca. En el transcurso de su circuito, el lóbulo rosado de la oreja de la muchacha se interpuso entre sus ojos y el sol poniente, y se detuvo a contemplar aquella transparencia. Luego, se colocó ante su rostro y contempló larga y resueltamente sus ojos azules. Gruñó y extendió una mano hasta tocar el brazo de la muchacha entre el hombro y el codo. Con la otra mano, levantó su antebrazo y lo dobló hacia atrás. Desagradó y perplejidad se dibujaron en su rostro y soltó el brazo de Emily con un gruñito desteñoso. —Entonces murmuró unas cuantas sílabas guturales, dio la espalda a la muchacha y se dirigió a Dickenssen. Dickenssen no pudo comprender lo que decía y Emily Trevy se puso a reír. Inver gritaba alternativamente hacia uno y hacia otro con mirada torva, pero ambos sacudían sus cabezas. Estaban a punto de marcharse cuando Emily gritó. —¡Jimmy, ven aquí! Jimmy vino desde el otro lado de la calle. Era un indio grande y pesado vestido correctamente a la manera blanca, con un sombrero del rey de Eldorado en su cabeza. Conversó con Inver entrecortadamente con espantos en la garganta. Jimmy era un sit-kang y solo poseía un conocimiento superficial de los dialectos del interior. —El ser un hombre wittefais, dijo a Emily Trevy, yo no conocer mucho su lengua. El querer ver jefe blanco. —El gobernador, sugirió Dickenssen. Jimmy conversó un poco más con el wittefais y su rostro se tornó grave y desconcertado. —Creo que el querer hablar, Capitán Alexander, explicó. —El decir haber matado hombres blancos, mujeres blancas, muchachos blancos. Haber matado mucha gente blanca. El querer morir. —Me parece que estás loco, dijo Dickenssen. —¿Cómo llamas a eso? inquirió Jimmy. Dickenssen aplicó un dedo figurativo a su cabeza y le impartió un movimiento rotativo. —Quizás, quizás, dijo Jimmy, volviéndose hacia Inver, que todavía pedía por el jefe de los hombres blancos. Un policía montado, desmontando para el servicio de Klondikai, se unió al grupo y escuchó como Inver repetía su deseo. Era un individuo joven y fornido, de anchos hombros y pecho hundido, con las piernas bien formadas y muy separadas, y tan alto que, aunque Inver, también lo era. Le pasaba media cabeza. Sus ojos eran fríos, grises y firmes, y se comportaba con la confianza peculiar de un poder alimentado por la sangre y la tradición. Su espléndida masculinidad era un simple chiquillo, y sus mejillas sin verbes prometían sonrojarse tan prestamente como las mejillas de una doncella. Inver se dirigió hacia él inmediatamente. El fuego se agulpó en sus ojos al ver en las mejillas del muchacho una cicatriz producida por un sable. Dejó discurrir su mano arrugada por la pierna del joven y acarició su duro tendón. Golpeó el amplio pecho con sus nudillos y oprimió y pinchó el pesado peto muscular que cubría sus hombros como una coraza. Al grupo se habían añadido curiosos transeúntes, mineros fornidos, montañeros y hombres de la frontera, descendientes de los viejos pioneros de largas piernas y anchos hombros. Inver los miró a todos, de uno a uno, y luego habló fuertemente en idioma Whitey-Faich. —¿Qué ha dicho? —preguntó Dickinson. —El decir que todos ser iguales como ese policía —interpretó Jimmy. El pequeño Dickinson se sintió pequeño. ¿Y qué decir de Miss Travis? Dickinson se arrepintió de haber hecho la pregunta. El policía se compadeció de él e intentó romper la tensión. —Pienso que quizás haya algo cierto en su historia. Lo llevaré al capitán para que lo interrogue. —Dile que venga conmigo —dijo Jimmy. Jimmy dio ruenda suelta a una nueva serie de espasmos guturales e Inver grulló y pareció satisfecho. —Pero pregúntale lo que dijo Jimmy y qué pretendía cuando agarró mi brazo. Así habló Emily Travis y Jimmy transmitió la pregunta y recibió la respuesta. —El decir tú no tener miedo —dijo Jimmy. Emily Travis pareció complacida. El decir tú no ser skokum, no ser fuerte, sino muy suave como un pequeño bebé. El poder romperte en pedazos con sus dos manos. El pensar que ser muy divertido, muy extraño, como tú poder ser madre de hombres tan grandes, tan fuertes, como ese policía. Emily Travis conservó sus ojos azulados y firmes, pero sus mejillas se tiñeron de escarlata. El pequeño Dickenssen se enrojeció y estaba muy embarazado. El rostro del policía brilló con su sangre de muchacho. —¡Ven conmigo! —dijo ásperamente, empujando con sus hombros a la multitud y abriéndose paso. Así fue como Inver logró llegar hasta el cuartel, donde hizo una confesión completa y voluntaria y de cuyos recintos nunca más salió. Inver parecía muy cansado. La fatiga de la desesperación y de la edad se dibujaba en su rostro. Sus hombros colgaban deprimentemente y sus ojos carecían de brillo. Su mata de pelo debería ser blanca, pero el sol y sal y cremencias del tiempo le habían quemado y sacudido. De forma que colgaba como un algo flácido, inerte y sin color. No parecía interesarse en lo que ocurría a su alrededor. La audiencia estaba repleta de hombres procedentes de los yacimientos y los senderos, y había una nota siniestra en los runruneos de sus voces bajas, que llegaban hasta sus oídos como el rugido del mar desde las profundas cavernas. Estaba sentado cerca de la ventana y sus ojos apáticos se posaban de vez en cuando en el melancólico paisaje exterior. El cielo estaba completamente cubierto y caía una llovizna gris. Era la época de las inundaciones en el Yukon. El cielo había desaparecido, el río anegaba la ciudad. Por la calle principal, en canoas y barcas de pértigas, transitaba en todas direcciones el pueblo incansable. A menudo veía a estas barcas doblar la esquina de la calle y entrar en la plaza inundada que marcaba el patio del cuartel. A veces desaparecían bajo él y las oía chocar contra los troncos de la casa, mientras sus ocupantes trepaban por la ventana. Después venía el chasquito del agua contra las piernas de los hombres, cuando éstos se internaban por la habitación inferior y subían las escaleras. Y luego aparecían en el umbral de la puerta, con sus sombreros quitados y sus botas de agua chorreantes, y se añadían a la multitud expectante. Y mientras todos ellos centraban sus miradas en él, y con torma anticipación celebraban el castigo que tendría que sufrir, Inver les miraba y meditaba sobre sus modos de vida y sobre su ley que nunca dormía, que funcionaba sin cesar, tanto en los buenos tiempos como en los malos, en épocas de inundación y de hambre, en medio de los tumultos, el terror y la muerte, y que funcionaría sin cesar, pensaba él, hasta el fin de los tiempos. Un hombre dio unos fuertes golpes sobre la mesa, y las conversaciones se ahogaron en el silencio. Inver miró al hombre. Parecía tener autoridad y, sin embargo, Inver intuía que el hombre de cejas cuadradas sentado al fondo de la sala, ante un pupitre, era el jefe de todos ellos, incluido el hombre que había dado los golpes. Otro hombre que ocupaba la misma mesa se levantó y comenzó a leer en voz alta unas hojas de papel. Al comienzo de cada hoja se aclaraba la garganta. Al final se humedecía los dedos. Inver no comprendía su discurso, pero los otros sí lo comprendían, y sabía que les producía enfado. A veces les producía mucho enfado, y en un momento determinado un hombre le maldijo, en monosílabos, confusionado y tenso, hasta que uno de los hombres de la mesa dio unos golpes para que se callara. El hombre leyó durante un periodo interminable. Su declamación monótona y zumbante le produjo sueño. Inver estaba soñando profundamente cuando el hombre cesó. Una voz le habló en su propia lengua White Feige, y él se despertó sin sorpresa para descubrir el rostro del hijo de su hermana, un joven que se había marchado hacía años para habitar entre los blancos. —Tú no te acuerdas de mí —dijo a modo de saludo. —Sí —contestó Inver. —Tú eres Haukang, el que se marchó. Tu madre murió. —Era ya muy vieja —dijo Haukang. Pero Inver no le oía, y Haukang con la mano en su hombro le despertó de nuevo. —Yo te diré que el hombre ha dicho que es la relación de los males que tú has hecho y que tú mismo contaste, oh desdichado, al capitán Alexander. Y tú me escucharás y me dirás si es cierto o no es cierto. Así está mandado. Haukang había caído entre el agente de la misión donde le habían enseñado a leer y escribir. En sus manos sostenía las cuartillas que el hombre había leído en voz alta, las mismas que había redactado un empleado cuando Inver hizo su primera confesión, por boca de Jimmy, ante el capitán Alexander. —Haukang —comenzó a leer. Inver escuchó durante unos instantes, pero pronto una expresión de asombro se dibujó en su rostro y le interrumpió abruptamente. —Estas son mis palabras, Haukang, pero salen de tus labios sin que tus oídos las hayan escuchado. —Haukang sonrió con autosuficiencia. Su pelo estaba partido por la mitad. —No salen del papel, oh, Inver. Nunca las escucharon mis oídos. Salen del papel a través de mis ojos hacia mi cabeza y de mi boca hacia ti. Así salen. —¿Así salen? ¿Están allí en el papel? La voz de Inver se ahogó en un murmullo de espanto al tiempo que hacía crujir las cuartillas entre su dedo y observaba los caracteres garabateados en ella. —Es una gran maravilla, Haukang, y tú eres un productor de encantos. —No es nada, no es nada, respondió el joven despreocupadamente y con orgullo. —Leyó al azar un extracto del documento. —En aquel año, antes de que se rompiera el hielo, llegaron un viejo y un muchacho a quien le falta un pie. —A estos también los maté y el viejo hizo mucho ruido. —Es cierto, interrumpió Inver sin aliento. Hizo mucho ruido y tardó mucho en morir. —¿Pero cómo lo sabes, Haukang? —Quizá te lo digo el jefe de los hombres blancos. Nadie me vio y solo a él se lo conté. Haukang movió la cabeza con impaciencia. —No te he dicho, estúpido, que está en el papel. Inver observó atentamente la superficie cubierta de garabatos de tinta. Al igual que el cazador contempla la nieve y dice, por aquí pasó ayer un conejo y aquí agazapado junto al sauce permanece y escucha y oye y tuvo miedo. Y aquí volvió sobre sus pasos y de aquí partió con gran rapidez a grandes saltos y aquí llegó con mayor rapidez y saltos mayores un lince y aquí donde las garras se hunden en la nieve el lince dio un salto enorme y aquí le alcanzó con el conejo y patas arriba y aquí comienzan los rastros del lince solo y ya no hay más que conejos. Al igual que el cazador contempla las huellas en la nieve y dice esto y aquello y aquí y allí, así tú también contemplas el papel y dices esto y aquello y aquí y allí están las cosas que hizo el viejo Inver. En efecto, dijo Hao Kang, y ahora escucha y guarda tu lengua materna entre los dientes hasta que te llame a declarar. A partir de ese momento y durante un largo tiempo, Hao Kang le leyó la confesión a Inver que permanecía meditabundo y silencioso, al final dijo Son mis palabras y son ciertas, pero me estoy volviendo viejo Hao Kang y ahora me vuelven cosas olvidadas que estaría bien que las pudiese saber todo. Todo hombre de aquí y de allí el que manda en primer lugar está el hombre que vino de las montañas de hielo con astutas trampas de hierro a cazar el castor de Wittefais. Lo maté también y están los tres hombres que buscaban ahora a lo largo del Wittefais. También los maté y los dejé como pasto para los lobos. Y en los cinco dedos había un hombre con una balsa y mucha carne. En las pausas que Inver hacía para recordar, Hao Kang trasucía y un escribiente reducía sus palabras a escritura. La audiencia escuchaba impasiblemente la relación sin adornos de todas las pequeñas tragedias hasta que Inver habló de un pelirrojo bizco al que había matado desde una distancia notablemente larga. Maldición dijo un hombre que se hallaba en las primeras filas de los espectadores. Lo dijo conmovedora y afligidamente. Era pelirrojo maldición repitió. Era mi hermano Bill. Y a intervalos regulares a todo lo largo de la sesión se escuchó en la audiencia y a su solemne ¡Maldición! Ni sus camaradas le refrenaron ni el hombre de la mesa lo llamó al orden. La cabeza de Inver se acachó una vez más y sus ojos se apagaron como si una membrana se hubiera tendido ante ellos y los ocultara del mundo. Y soñó como solos los viejos pueden soñar en la colosal futilidad de la juventud. Poco después Hao Kang volvió a despertarles diciendo ¡Levántate Inver! Te ordenan que digas por qué hiciste todos esos males y mataste a esa gente y por qué al final viniste aquí en busca de la ley. Inver se puso de pie y debilitado comenzó a oscilar hacia adelante y hacia atrás empezó su discurso en voz baja y apagadamente ronca pero Hao Kang le interrumpió ¡Este viejo está loco! dijo en inglés al hombre de las cejas cuadradas ¡No dice más que disparates habla como un niño! Escucharemos lo que dice aunque hable como un niño dijo el hombre de las cejas cuadradas y lo escucharemos palabra por palabra a medida que hablen ¿me entiendes? Hao Kang entendió y los ojos de Inver se iluminaron pues había presenciado el juego entre el hijo de su hermana y el hombre de la autoridad y entonces comenzó la historia la epopeya de un patriota de pie de bronce para las generaciones venideras la multitud permaneció sumergida en un extraño silencio y el juez de las cejas cuadradas apoyó la cabeza en el mano y ponderó su alma y el alma de su raza solo se escuchaban los tonos profundos de Inver alternándose rítmicamente con la voz chillona del intérprete y de vez en cuando como las campanas del señor con el asombrado y meditativo maldición del pelirrojo yo soy Inver del pueblo White de Faix así discurría la interpretación de Hao Kang cuyo inherente barbarismo se iba apoderando de él y que iba perdiendo la cultura prendida en la misión y la venerada civilización a medida que asumía el tono y ritmo salvaje de la narración de Inver mi padre fue Ott Bauk un hombre fuerte la tierra estaba al abrigo del sol y de la alegría cuando yo era un muchacho la gente no tenía avidez de cosas nuevas ni prestaba oídos a nuevas voces y el modo de vida de sus padres era su modo de vida las mujeres se encontraban favor en los ojos de los jóvenes y los jóvenes las miraban con satisfacción los recién nacidos colgaban de los pechos de las mujeres y ellas estaban contentas con el aumento de la tribu los hombres eran hombres en aquellos tiempos en la paz y en la prosperidad en la guerra y en el hambre eran hombres en aquel tiempo había más peces en el agua que ahora y más carne en el bosque nuestros perros eran lobos protegidos por una piel gruesa y resistente al hielo y a la tormenta e igual que nuestros perros también nosotros éramos resistentes al hielo y a la tormenta y cuando los peyis llegaron a nuestras tierras los matamos y fueron exterminados pues éramos hombres nosotros los guatefais y nuestros padres y los padres de nuestros padres habían luchado contra los peyis y habían determinado los límites de nuestras tierras he dicho igual que nuestros perros éramos nosotros y un diga llegó el primer hombre blanco que arrastraba allí a gatas sobre la nieve y su piel estaba muy apretada y se le veían los huesos debajo nunca existió un hombre semejante pensamos y nos preguntamos a qué extraña tribu pertenecía y de qué país procedía y estaba débil absolutamente débil como un niño pequeño de modo que le hicimos un lugar junto al fuego y le entregamos pieles calientes para que se echara sobre ellas y le dimos alimentos como si se tratara de un niño y con él iba un perro tan grande como tres de nuestros perros y muy débil el pelo de ese perro era corto y no abrigaba y su cola se había congelado hasta tal punto que su punta se cayó en pedazos y alimentamos a este extraño perro y lo recostamos junto al fuego y apartamos de él a nuestros perros que si no lo habrían matado y el hombre y el perro recobraron sus fuerzas con la carne de alce y con el salmón secado al sol y al recobrar fuerzas se agrandaron y perdieron miedo y el hombre emitió palabras altas y se rió de los viejos y de los jóvenes y miró descaradamente a nuestras doncellas y el perro luchó contra nuestros perros y al pesar de su pelo corto y de su debilidad mató a tres de ellos en un día cuando le preguntamos al hombre por su pueblo dijo tengo muchos hermanos y se rió de un modo que no era bueno y cuando ya hubo recobrado todas sus fuerzas se marchó y con él marchó Noda la hija del jefe después de esto una de nuestras perras parió y nunca habíamos visto semejante progenie de perros cabeza grande gruesas mandíbulas y pelo corto e inútiles recuerdo muy bien a mi padre Otz Bauk un hombre fuerte su rostro se puso negro de cólera ante aquella inutilidad agarró una piedra así y así y ya no hubo más inutilidad y dos veranos después de esto volvió Noda a nuestra tierra con un hijo del hombre blanco en sus brazos y eso fue el comienzo llegó un segundo hombre blanco con perros de pelo corto que dejé tras él cuando partió y con él partieron seis de nuestros perros más fuertes por lo que dio en trueque a Co-so-ti hermano de mi madre una estupenda pistola que hacía fuego seis veces seguidas con gran rapidez y Co-to-si se agrandó con su pistola y se rió de nuestros arcos y de nuestras flechas cosas de mujeres lo llamó y salió al encuentro del oso de cara pelada con la pistola en la mano ahora sabemos que no es bueno cazar a cara pelada con una pistola pero como lo íbamos a saber y como lo iba a saber Co-so-ti de modo que salió el encuentro del cara pelada muy bravo y disparó su pistola seis veces con gran rapidez y el cara pelada se limitó a gruñir y a lanzarse sobre su pecho como si fuera un huevo y esparció los sesos de Co-to-si por el suelo como si fuera miel de un nido de abeja era un buen cazador y no hubo nadie que trajera carne a sus Cuau y a sus hijos y sentimos amargura y dijimos lo que es bueno para el blanco no es bueno para nosotros y eso es cierto los blancos son muchos y gordos pero su modo de vida nos ha vuelto pocos y delgados llegó el tercer hombre blanco repleto de todo tipo de alimentos fantásticos y de cosas y nos tomó en trueque veinte de nuestros perros más fuertes también a cambio de presentes y grandes promesas se llevó consigo diez jóvenes cazadores para el viaje por tierras que nadie conocía se dijo que murieron en la nieve de la montaña de hielo donde nunca ha estado el hombre o en las colinas del silencio que están más allá del borde de la tierra sea lo que fuere los perros y los jóvenes cazadores no fueron vistos nunca más por el pueblo Whitefish y con los años llegaron más hombres blancos y siempre a cambio de monedas y de presentes se llevaban con ellos a los jóvenes y a veces los jóvenes volvían contando extrañas historias de peligros y de trabajos fatigosos en las tierras que están más allá de los pelis y a veces no volvían y nosotros dijimos si estos hombres blancos no le tienen miedo a la vida es porque tienen muchas vidas pero nosotros los Whitefish somos pocos y ningún otro joven saldrá de aquí pero los jóvenes partieron y también partieron las jóvenes y quedamos muy tristes es cierto comimos harina y tocino salado y bebimos té lo cual era un gran placer solo que cuando no podíamos obtener té era una gran contrariedad y nos volvíamos taciturnos y coléricos así comenzamos a tener avidez de las cosas que los blancos traían para comerciar comercio 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 todo el tiempo comercio un invierno vendimos nuestra carne a cambio de relojes de pared que no andaban bien y de relojes de puseras con las entrañas rotas y de limas completamente lisas y de pistolas sin cartuchos e inútiles y entonces sobrevino el hambre y no teníamos carne y muchos murieron antes de la llegada de la primavera ahora nos hemos vuelto débiles dijimos y los pelis caerán sobre nosotros y borrarán los límites de nuestro territorio pero lo mismo que ocurría con nosotros ocurría con los pelis y estaban demasiado debilitados para venir a pelear con nosotros por aquel entonces mi padre Ot Baoc un hombre fuerte era viejo y muy sabio y le habló el jefe diciendo mira nuestros perros ya no valen nada ya no tienen un pelaje grueso ni son fuertes y mueren con la helada y el arnés vayamos a la aldea y matémoslos salvando únicamente a los perros lobos y a estos soltémoslos en la noche para que se acople con los lobos salvajes del bosque así tendremos de nuevo perros resistentes y fuertes y sus palabras fueron escuchadas y nosotros los guatefais adquirimos renombre por nuestros perros que eran los mejores de la región pero no éramos conocidos por nosotros mismos nuestros jóvenes de uno y otro sexo se habían ido con los blancos deambulando por senderos y ríos hasta tierras lejanas y las jóvenes volvían viejas y destrozadas tal como había vuelto Noda o ya no volvían y los jóvenes volvían a sentarse junto a nuestro fuego por un tiempo llenos de malas palabras y modales groseros bebiendo malas bebidas y jugando día y noche siempre con una mirada una inquietud en sus corazones hasta que llegaba a ellos la llamada de los blancos y partían de nuevo a tierras desconocidas y no tenían honor ni respeto mofándose de las viejas costumbres y riéndose en la cara del jefe de los chamanes como he dicho nosotros los watifais nos habíamos vuelto una raza débil vendíamos nuestras pieles de abrigo y nuestros forrajes por tabaco y whisky y por prendas de lino algodón que nos dejaban tiritando en medio del frío y la enfermedad de la tos se apoderó de nosotros y los hombres y las mujeres tosían y transpiraban a lo largo de las noches y los cazadores escupían sangre sobre la nieve de los senderos hoy uno mañana otro muchos comenzaron a sangrar abundantemente por la boca y murieron y las mujeres parían pocos niños y los parían muy débiles y propensos a la enfermedad y otras enfermedades nos trajeron los blancos enfermedades que nunca habíamos visto y que no podíamos entender he oído que a esas enfermedades las llamaban viruela y sarampión y moríamos de ellas como muere el salmón en los remansos cuando sus huevos al caer pierden el caparazón y no hay razón para que sigan viviendo y además y en ello radica lo extraño de todo esto los blancos llegan como el aliento de la muerte todos sus caminos conducen a la muerte sus gargantas están llenas de muerte y sin embargo no mueren suyos son el whisky y el tabaco y los perros de pelo corto suyas las múltiples enfermedades la viruela y el sarampión la tos y el sangrar por la boca blanca es su piel y suave ante el hielo y la tormenta y suya son las pistolas que hacen fuego seis veces y que no sirven y sin embargo engordan en sus múltiples enfermedades y prosperan y extienden una mano pesada sobre todo el mundo y pisotean poderosamente a los pueblos y sus mujeres a su vez son suaves como recién nacidos frágiles y aunque nunca quebrantadas y son las madres de los hombres y de toda esta suavidad enfermedad y debilidad brota la fuerza y el poder y la autoridad si son dioses o demonios no lo sé que puedo saber yo yo el viejo Invert de los Wattefaich solo sé que estos hombres blancos están más allá del entendimiento y que son los mayores aventureros y luchadores que existen en la tierra como he dicho la carne del bosque escaseó más y más es cierto el rifle del blanco es excelente y mata desde muy lejos pero ¿de qué sirve un rifle si no hay carne que matar? cuando era un muchacho en el huay de Faich había alces en todas las colinas y cada año aparecían innumerables caribús pero ahora el cazador puede seguir un rastro diez días y no ver más que un alce mientras los innumerables caribús ya no aparecen de poco sirve un rifle digo yo que mate desde muy lejos cuando no hay nada que matar y yo Invert medité en estas cosas observando mientras como perecían los Wattefaich y los Pelis y todas las tribus de estas tierras del mismo modo que perecía la carne del bosque medité largo tiempo hablé con los chamanes y con los viejos sabios me alejé para que los sonidos de la aldea no me molestaran y no comí carne para que mi vientre no me pesara ni me adormeciera el ojo y el oído estuve sentado largo tiempo sin dormir en el bosque con los ojos al acecho del signo y con orejas pacientes y atentas a la palabra que iba a pronunciar y deambulé solo en la oscuridad de la noche hasta llegar a la ribera del río donde gemía el viento y sollozaba el agua y donde las almas de los viejos chamanes que habitaban en los árboles de los muertos y de los que habían sido me infundieron sabiduría y al final como si fuera una visión se me aparecieron los detestables perros de pelo corto y el camino a seguir pareció claro por la sabiduría de mi padre Ot Bauch un hombre fuerte se había conservado limpia la sangre de nuestros perros lobos y por lo tanto seguían teniendo un pelaje que los abrigaba y eran fuertes en el arnés de modo que volví a mi aldea e hice un discurso ante los hombres Estos hombres blancos pertenecen a una tribu dije una tribu muy grande y sin duda ya no hay carne en su tierra y han venido a la nuestra para hacerse un nuevo hogar pero nos debilitan y morimos son gente muy hambrienta nuestra carne ya ha desaparecido y si queremos vivirlo mejor será que hagamos con ellos lo mismo que hicimos con sus perros y todavía hice un discurso más largo incitando a la lucha y los hombres de Whitefish excursiaban y unos decían una cosa y otros otra y los demás allá hablaban de cosas inútiles y nadie habló bravamente de hechos y de guerra pero mientras los jóvenes eran débiles como el agua y tenían miedo me di cuenta que los viejos permanecían en silencio y que en sus ojos centelleaba el fuego y más tarde cuando la aldea dormía y nadie se daba cuenta conduje a los viejos al bosque y seguí mi discurso y todos estábamos de acuerdo pues recordábamos los días felices de la juventud la tierra libre las épocas de abundancia la alegría la luz del sol y nos llamamos unos a otros hermanos y juramos guardar el secreto y limpiar la tierra de esa raza maligna que había llegado pueden ahora tacharnos de locos pero ¿cómo íbamos a saberlo nosotros los viejos del Watifais? yo para dar bríos a los otros fui el primero en actuar monté guardia en el Yukon hasta que descendió la primera canoa en ella iban dos blancos y cuando me puse en pie sobre la ribera y levanté mi mano cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia mí y cuando el hombre que estaba en la proa estiró la cabeza para saber mis intenciones mi flecha resonó a través del aire hasta incrustarse en su garganta y las supo el segundo hombre que sostenía el remo en la popa tenía ya el rifle casi en el hombro cuando a primera de tres lanzas se atravesó estos serían los primeros dije a los viejos reunidos en torno mío más adelante juntaremos todos los viejos de todas las tribus y luego los jóvenes todavía fuertes y el trabajo resultará fácil y entonces arrojamos al río los dos blancos muertos y con la canoa que era muy buena hicimos una hoguera e hicimos una hoguera también con las cosas que había dentro de la canoa pero antes examinamos las cosas y vimos que eran bolsas de piel y las abrimos con nuestros cuchillos y dentro de estas bolsas había muchos papeles como ese que has leído o Haukang llenos de marcas que nos maravillan y no pudimos comprender a la canoa ya he adquirido sabiduría y sé que representan las palabras de los hombres blancos tal como dijiste un murmullo y un cuchicheo se extendieron por la audiencia cuando Haukang terminó de explicar el asunto de la canoa y se escuchó la voz de un hombre eso fue la pérdida del correo del 91 que traía Peter James y Delain Matthews fue el último en hablar con ellos al partir el empleado comenzó a hacer garabatos con mano firme y un nuevo capítulo se añadió a la historia del norte queda poco por contar prosiguió Inver lentamente en aquel papel están las cosas que hicimos éramos viejos y no entendíamos yo mismo Inver no la entiendo ahora matamos secretamente y continuamos matando pues con el paso de los años habíamos adquirido experiencia y habíamos aprendido la rapidez de caminar sin prisa cuando los blancos se nos acercaban con negras miradas y rudas palabras y nos arrebataban a seis de nuestros jóvenes sujetándolos con cadenas y reduciéndolos a la impotencia sabíamos que nuestro deber era seguir matando y uno tras otro nosotros los viejos remontábamos el río y descendíamos hacia las tierras desconocidas fue una gran hazaña éramos viejos y no teníamos miedo aunque el miedo de las tierras lejanas es un miedo terrible para los hombres que ya son viejos así fue como matamos sin prisa y con habilidad matamos en el Chilkut y en el Delta desde los pasos al mar en todos los lugares donde los blancos acampaban o abrían senderos es cierto murieron pero de nada sirvió seguían viniendo a través de las montañas seguían creciendo y creciendo en número mientras que nosotros viejos ya éramos cada vez menos recuerdo el campamento de un blanco junto al caribón crossing era un blanco muy pequeño tres de los viejos cayeron sobre él mientras dormía al día siguiente llegué yo y los encontré a los cuatro el blanco era el único que todavía respiraba y tuvo aliento suficiente para maldecirme con saña antes de morir y así ocurría con todos los viejos hoy con uno mañana con otro a veces la noticia nos llegaba mucho después de haber muerto y a veces no nos llegaba nunca y los viejos de las otras tribus estaban débiles y tenían miedo y no querían unirse a nosotros como he dicho uno tras otro todos murieron hasta que solo quedé yo yo soy Invert del pueblo Wattefais mi padre fue Ot Baok un hombre fuerte ahora ya no quedan Wattefais de los viejos yo soy el último los jóvenes de ambos sexos se han marchado unos a vivir con los pelis otros con los salmones y la mayoría con los blancos ya soy muy viejo y estoy cansado y como era inútil luchar contra la ley como tú has dicho Hawkan he venido en busca de la ley Oh Invert realmente estás loco dijo Hawkan pero Invert estaba soñando pero Invert estaba soñando pero Invert estaba soñando el juez de las cejas cuadradas soñaba igualmente y ante él se alzaba toda su raza en una poderosa fantamagoría su raza calzada de acero revestida de correos postales legisladora y creadora del mundo entre las familias de los hombres la vio amanecer tiñendo el cielo de rojo sobre los bosques oscuros y los mares sombríos la vio resplandecer sangrienta y roja en un medio pleno y triunfante y vio bajo la ladera en sombras como las arenas rojas y ensangrentadas se precipitaban en la noche y a través de todo ello contempló la ley despiadada y poderosa nunca torcida y siempre imperiosa mayor que las motas de hombres que la cumplían o que eran aplastados por ella e igualmente mayor que él cuyo corazón le inducía a las suavidas fin no 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 停